... Pues tengo a mi lado a Serge Barba, que es un gran estudioso del exilio, es presidente de la Asociación de Hijos e Hijas de Republicanos Españoles e Hijos del Exilio, pero bueno, debo confesar que está aquí sobre todo porque nació en la maternidad de Elna y creo que es uno de los protagonistas que mejor ha reconstruido la historia de esa infancia en el exilio. Es autor de un magnífico libro, Desde el Borde hasta el Alambre de Púas, Los Caminos de la Retirada, en 1939, publicado en 2009, donde reconstruye las rutas seguidas por los refugiados desde el paso de la frontera hasta la llegada a los campos de concentración. Y recoge algo importante en el marco de este Congreso, me parece a mí, que son los pequeños aspectos de la vida cotidiana, tanto en el camino hacia la frontera como en los propios campos del midi francés. Además de documentos, de mapas, de informes oficiales, de fotos de época, de artículos periodísticos, de testimonios, de dibujos, de diversas obras de arte dejadas por los actores del éxodo. Y, por supuesto, recoge el testimonio sobre la maternidad de Elna, que él conoce mejor que nadie. Y también ha organizado un maravilloso proyecto, que son las rutas del exilio. En fin, yo creo que os dejo con él, que os lo explicará muchísimo mejor que yo. Muchas gracias, Sergio, por esto. Muchas gracias. Gracias a la organización del Congreso, gracias a Ángeles, gracias a Rosa, entrañable Rosa. Por eso estoy aquí, ¿no? Yo hablo más bien como militante de la recuperación de la memoria. También como militante hay que ser un poco historiador, desde luego. Y os voy a hablar de un tema que a lo mejor ya conocéis, que es la maternidad de Elne. Bueno, pues, aquí tenemos en la foto lo que ha venido a ser la foto emblemática de la maternidad de Elne. Elizabeth, no me oís. Ah, perdón. Perdón. Pues, ¿ahora? No, sí, ya está. Lo que es la foto emblemática de la maternidad de Elne está aquí Elizabeth con la niña Esperanza. La maternidad, si quiere salir la foto. Socorro. Eso, ya está. Si quiere salir la foto. Y aquí está. Es lo que es la maternidad hoy, tal como la podéis ver si vais a Elne a visitar la casa, el monumento. Vamos a empezar esta historia en 1997, cuando François Charpentier, un artista vidriero de Elne, lo compró. Pero no compró el edificio tal como se ve, sino compró lo que vemos aquí. Una auténtica ruina. Para los que conocimos a François Charpentier murió en el 2009, no nos extrañaba que se le hubiera ocurrida semejante locura. Era un personaje algo estrambótico, aventurero, pero generoso, y no sabía, al comprar aquella ruina, que estaba salvando del olvido una historia extraordinaria. Lo supo después cuando le explicaron que aquello había sido una maternidad durante los años 1939 a 1944, donde habían nacido 595 niños, uno de ellos y yo. Todos, vamos a decir, niños de la guerra. El primero, el 7 de diciembre de 1939 y el último, el 7 de abril de 1944. Fue un auténtico milagro de esperar unos meses más. François Charpentier no hubiera podido recuperar el edificio y rehabilitarlo tal como lo ha hecho Alidantica. Alidantica, como se dice en francés. Ahí lo tienen, tal como lo rehabilitó François Charpentier. Gracias a él, se ha recuperado la memoria de la maternidad de Elne. Luego, el municipio, bajo la impulsión del alcalde de entonces, Nicolás García, como veis, un inglés, la compró y en 2016 fue clasificado monumento histórico. Ahí la tenemos, tal como la podéis ver hoy, tal como se puede ver hoy. El castillo lo mandó construir entre 1900 y no 1905, no, aquí me adelanto. 1905, una familia de ricos industriales, los Bardujobs. Los Bardujobs, fabricantes de papel de fumar, solo sirvió para recepciones y fiestas y no como vivienda. Pero lo importante es saber cómo el chateau d'Ambardou, como se le llama hoy, vino a ser una maternidad en aquel año 1939. Pues, vuelta atrás. El 14 de abril, tras la victoria de los republicanos en las elecciones municipales, se proclama la Segunda República. El 18 de julio de 1936, ya lo sabéis todos, claro, se produce en España el alzamiento de los militares contra la República. El mapa representa las dos Españas a principios de 1936. El objetivo de los franquistas es tomar Madrid, porque tomar la capital es ganar la guerra. Y en noviembre de 1936, los franquistas asedian el oeste de Madrid y empiezan los bombardeos. El gobierno republicano se traslada a Valencia el 6 de noviembre. Valencia viene a ser la capital de la República. El gobierno ha pedido a la población que evacúe Madrid. Con los bombardeos es cuando va a despuntar la ayuda suiza a los niños de España. Todo empieza con el Servicio Civil Internacional, Asociación Suiza, Asociación de Carácter Pacífico y Cristiano, que tenía el propósito de trabajar a la reconstrucción de ciudades y infraestructuras destruidas por las guerras y catástrofes naturales. La guerra de España va a modificar esta orientación y bajo el impulso de su secretario general, Rodolfo Olgiati, DED decide intervenir durante el conflicto. Se forma una entidad que reúne unas 15 asociaciones y toma el nombre de Comité de Ayuda a los Niños Suiza a los Niños de España, inscripción que llevarán todos los vehículos. El Comité elige la ciudad de Burgasot, cerca de Valencia, como base de operaciones. ¿Por qué Valencia? Porque, claro, allí estaba el gobierno de la República. Ahí tenemos una placa conmemorativa de lo que hicieron, lo que hizo la ayuda suiza en Burgasot. Los primeros camiones llegan a Burgasot el 30 de abril de 1937. Elisabeth, ella, llega un poco más tarde, hija de pastor, maestra de escuela, va a Burgasot a petición del servicio civil, con la propuesta de dar una mano a la ayuda suiza solo para el periodo de sus cortas vacaciones. De ahí no volverá nunca más a Suiza como maestra. ¿En qué consistía la labor de la ayuda suiza? En llevar hacia Madrid, bombardeada, comestibles, ropa, material sanitario y, sobre todo, organizar el traslado de niños hacia Valencia para ponerlos a salvo de las bombas. El vaivén entre Valencia y Madrid va a durar hasta marzo de 1938. Aquí tenemos fotos de la evacuación de Madrid y con los camiones que se llevan a los niños hacia Burgasot. El 15 de abril del 38, las tropas franquistas llegan al Mediterráneo y dividen la zona republicana en dos. El gobierno había anticipado aquella situación instalándose en Barcelona el 31 de octubre del 37. La ayuda suiza lo siguió unos meses más tarde. En el mapa del siguiente es el mapa del febrero del 39, es decir, la retirada. El 26 de enero del 39 los franquistas ocupan Barcelona. La retirada ha empezado. Miles de personas van camino de Francia. Aquí tenemos el mapa de la región con la frontera y los diferentes pasos por los que pasaron los republicanos. La ayuda suiza no tiene más remedio que juntarse al éxodo. El lunes 30 de marzo del 39, a las 10.30 de la noche, la ayuda llega a Perpiñán, al hospital Saint-Louis, con 82 niños. Aquí tenemos fotos de la frontera donde se acumulan, claro, todos los refugiados. Y ahí tenemos pues la ayuda suiza que va camino de Francia con este famoso convoy con 82 niños. Pues el lunes 30 de enero. Pero también se evacúan a muchos niños de las colonias que se habían creado en Cataluña desde el 37, bajo la tutela del Comisariat de Asistencia al Refugiado de Guerra. La ayuda suiza apadrinaba a muchos de aquellos niños y cuando pasaron a Francia fue en busca de todos ellos. Así se creó la colonia del Chateau du Lac de Sijan, dirigida por Ruth von Weyld, que veis en la foto. Y la colonia duró de junio del 40, del julio del 39 hasta mayo del 40. Y acogía a niños entre 4 y 14 años. Sijan está a unos 65 kilómetros de Elne. Debemos la historia de la colonia de Sijan a María Ojoel, historiadora de Barcelona. Bueno, en unos 15 días, en unos 15 días, del 28 de enero al 13 de febrero, unas 500 mil personas, os había dicho 460 mil, pero bueno, redondeamos, 500 mil personas van a sumergir los Pirineos Orientales que solo contaban con 230 mil habitantes en aquel momento. El 28, la frontera, se abre a las mujeres, los niños, los ancianos, los enfermos y heridos, pero no a los hombres válidos. ¿Cómo los acogieron? En parte, como lo dice Karma Casas, una alumna del Instituto de 16 años, en su testimonio. Dice, Esperaba encontrar una tierra acogedora, un lugar donde poder pararme a descansar sin peligro, fuera del alcance de los fascistas, un lugar amable que compensara la separación de mis padres, que en aquel momento no sabía ni dónde estaban ni si los volvería a ver. Francia era un lugar ideal, como un palaíso, donde podríamos comer y encontrar ropa para abrigarnos y camas calientes, donde dormir sin alarmas aéreas ni sirenas. Pero al llegar a la estación de Cervera, me encontré con cantidad de gente amontonada, con bultos y maletas, con mujeres que lloraban, ancianos que lloraban, niños y hombres que también lloraban, y aquellos montones de armas que cogían a los soldados, las separaciones de las familias, los hombres de un lado, las mujeres y los niños de otro, y todas aquellas escenas de desprecio, los maltratos de los gendarmes y del ejército francés. Y yo allí estaba con tener que espabilarme a andar a culatazos entre los gritos de ¡ale, ale! que era lo único que sabían decir. No todos, claro, fueron recibidos a culatazos, por regla general, a las mujeres, los niños, los ancianos, después de vacunarlos y darles de comer, los evacuaron a los departamentos del centro de Francia. Es lo que dice la foto aquí, ¿verdad? Los libén duchos del Boulou, que ya no existen, sirvieron de enfermería. Y ahí el tren que va a llevar a los refugiados es un destino desconocido. Los hombres, a los hombres, se les da paso el 5 de febrero y se les conduce a pie a los campos de concentración, a Jolet-sur-Mer, Saint-Cyprien, Le Barcaret, ya lo sabéis, los campos eran hectáreas de arena sin cobijos, sin agua potable, sin comida, sin aseo, latrinas, sin solo alambradas para cerrar el espacio. ¿Cómo podía haber en aquel desolado panorama un dispositivo sanitario? El propio prefecto de los Pirineos Orientales lo confiesa en un informe del 6 de marzo del 38, del 39, a su ministro del Interior. Dice, se ha hecho frente en condiciones aproximadamente regulares a la dificilísima tarea que consistía en atender a los 12.000 heridos que han pasado por los diferentes puestos fronterizos. Al ser prácticamente inexistentes las posibilidades de hospitalización en mi departamento, hubo que mantenerlos heridos en los mismos puestos fronterizos, Cerver, Le Pertuis, etc. Pero en los campos, nada. Veamos el testimonio que nos da Andrés Trapiello, que entre realidad y ficción evoca la llegada de su personaje, Justo García, en el campo de Saint-Cyprien. Dice, Llegamos a Saint-Cyprien de noche. Fue un golpe al descubrir el campo. Nos habríamos equivocado. Aquello no debía ser muy diferente del infierno. Daba pena ver a aquella gente, muchos, más de la mitad, 20 o 30.000, estaban enfermos con fiebre, diarreas, infecciones, pulmonías. El que, como yo, solo se quejaba de los piojos, podía darse por satisfecho. De todas las enfermedades, la que imperaba era, sin duda, la disentería. Las primeras víctimas fueron los niños, porque en los campos también se enviaron a mujeres y niños. En Saint-Cyprien, en el cementerio de Saint-Cyprien, hay 70 niños enterrados allí. Podemos imaginar, pues, lo que podía ser la situación de las mujeres que venían con criaturas, y en particular las mujeres que estaban embarazadas. Testimonio de Mercedes Domènech. Yo estaba embarazada, y solo de pensar que mi hijo iba a nacer en aquel infierno, me desesperaba. El de María García. Me veía capaz de pasar hambre, sed, frío, y todas las vejaciones que vinieran, pero que muriese mi bebé después de nacer, no lo hubiera soportado. Pero la muerte no ronda, la muerte no ronda únicamente en los campos, sino por todas partes. En el túnel de Cervera, por donde pasó mi madre y mi abuela, un documento del tribunal de Ceret señala la muerte de una madre el primero de febrero, dando a luz a una niña que acogió una familia francesa, y por eso el documento del tribunal. Al lado viene un pequeño artículo del Independán, que es el diario de Perpiñán. El último párrafo dice el 29 de enero del 39. Una mujer con los dolores del parto a unos metros de la frontera murió dando a luz. Ella murió y su niño también. Hay muchos más ejemplos, pero bueno, lo dejamos con dos, que es suficiente. pues había que hacer algo. Carl Queterer, que era un responsable del Servicio Civil Internacional, encargado de valorar la situación en los Pirineos Orientales, llamó a Elisabeth Indemens, que en aquel momento había vuelto a Suiza, para que viniera y que trabajaran a ver lo que podían hacer. Y entonces decidieron abrir una maternidad y hicieron abrir una maternidad en Bruyá. Bruyá es un pueblecito que está a unos 10 kilómetros de Elme. Pueblo situado, pues, a unos 10 kilómetros de Elme. Del 3 de abril al 6 de septiembre nacieron allí 33 niños. Pero Elisabeth tuvo que cerrar por desacuerdo con el dueño de la masía, fue una masía. Es cuando consiguió alquilar el edificio conocido como el Chateau d'Ambardun. con subvenciones de Suiza lo puso en condiciones para hacer de él eso es Bruyá, para hacer de él una maternidad. Se abrió la maternidad oficialmente el 5 de diciembre y el primer niño nació el 7 y ya lo he dicho. ¿Qué podían experimentar aquellas mujeres, nuestras madres, al entrar en aquel palacete? Lo dice Remedios Oliva, una mamá. En cuanto llegamos, aunque de noche, nos dimos cuenta de que la maternidad de Elme era una casa solariega como un palacete. Para entrar había dos escaleras separadas por una terraza grande que daba una puerta de hermosas vidrieras protegidas por ornamentos de hierro forjado. Al pie de la escalera nos atendió la directora, la señorita Isabel, con una cordialidad y un cariño que me estremecieron. En los campos solo eran privaciones y vejaciones y cualquier tratamiento amable nos parecía excepcional. Y de veras, entrar en aquella maternidad no era solo tener promesas de buenas condiciones materiales, la esperanza de un parto sosegado, sino también la ilusión de recuperar la dignidad tan maltratada por las autoridades y buena parte de la opinión francesa. Basta con observar cómo la prensa describía la llegada de los refugiados españoles en Francia para comprender el sentimiento de humillación que podían experimentar. Voy a ver si encuentro esta. Sí, está bien. Un periodista del Independent del 7 de febrero del 39 escribe lo siguiente. Es la imagen de la miseria de todo un pueblo, el desconcierto, la derrota, el hambre, la sed, en fin, todo el sufrimiento físico y moral de que pueden padecer los hombres. Entre esa multitud están los niños en número imponente, la mayoría de ellos sucios, andrajosos, lamentables. Los desgraciados inocentes son las principales víctimas por culpa de los hombres. La descripción de la retirada no podía ser más lastimosa, pero cuanto más lastimosa, más acusadora. ¿Qué hombres tenían la culpa? ¿Los republicanos que acababan de luchar por los valores de libertad y igualdad, fraternidad? El reportero no lo dice. No era preciso ir más lejos con observar aquella imagen de la miseria, bien se veía que la culpa la llevaban encima el pueblo republicano. No era preciso, era la maternidad con Elizabeth, perdón, en la maternidad con Elizabeth trindemés, nada de compromiso, nada de compasión, de acusación, solo respeto para todos, sea quien sea, madre española, polaca, francesa, gitana, judía, etc. Venían de todas partes, todas podían sentirse libres, protegidas por la maternidad, tierra inviolable que Elizabeth defendía diciendo que aquello era suiza. La maternidad deparaba a la mayoría de las madres un bienestar que contrastaba con un contexto sombrío, los campos, las faltas de higiene, la precariedad, las privaciones, la arbitrariedad, el desprecio. Recordemos el encanto de Remedios Oliva al llegar al castillo de noche. A la mañana siguiente, a la mañana siguiente, cuando abrió las ventanas se dio cuenta de que no había soñado. Nos quedamos maravillados por el espectáculo del campo que nos rodeaba. Otra futura mamá, Celia García, apenas llegar, gozó de las primeras muestras de fraternidad. Cuando llegué, las mujeres estaban en el salón de la entrada. Nos atendieron como si nos conociéramos de toda la vida. Sí, aquel era el ambiente de solidaridad de la maternidad entre todos. Madre, enfermera, suizas, ayudantes, cocineras, lavanderas, hombres, un total de 80 a 100 personas según los periodos. Las enfermeras venían de Suiza por grupo de tres o cuatro y se turnaban cada tres o cuatro meses. Pero Elizabeth había conseguido sacar del campo a mujeres y hombres para que la ayudaran a las faenas de la maternidad. Elizabeth apreciaba el trabajo de todos ellos. Se desviven por ayudarnos a crear un hogar y un ambiente familiar. Para las mujeres, para las madres, lo primero por las mañanas era dar de mamar a los bebés, las que tenían leche, porque muchas de ellas no la tenían. Por ejemplo, en diciembre del 41, solo cinco mujeres sobre 24 podían dar el pecho. Elizabeth lo comentó. La leche materna nos ha permitido salvar a muchos niños. fueron muchas las jóvenes más españolas que dieron el pecho a los hijos de las madres que llegaban agotadas. Pero a los bebés como yo, que no tuvieron pecho para mamar, nos dieron la leche en polvo guigós que venía de Suiza. Bueno, tampoco nos ha ido tan mal, ¿eh? Elizabeth, tenía que estar atenta a todo, a las personas, a los partos, a los enfermos, a las tareas administrativas, al abastecimiento y también a las distracciones de las madres. Una labor aplastante, una cifra para dar una idea de la actividad de la maternidad. En 40 y 41 hubo respectivamente 145 y 218 nacimientos. La cifra récord, 33 nacimientos en el mes de mayo de 1941. Otra tarea era la de ir a los campos, a ver si encuentro la foto, eso, otra tarea era la de ir a los campos para localizar a las mujeres embarazadas y prepararlas a ingresar en la maternidad. Es por lo que pidió que le dieran un barracón prenatal primero y posnatal luego. Aquí lo tenemos, este barracón. También venían otras mujeres que necesitaban reponerse un poco, ¿no?, del campo. Por regla general, las mujeres ingresaban a los ocho meses de embarazo y salían al mes del parto. Entre esas dos fechas había cantidad de casos particulares. Elizabeth no atendía solo a las mujeres embarazadas, sino también a niños y mujeres desnutridas. Por ejemplo, en 42, le vinieron de Rivesalte mujeres en estado de caquexia que pesaban de 40 a 50 kilos apenas. La maternidad, decía Elizabeth, venía a ser para todas las pobres refugiadas un oasis de paz y de bienestar durante las seis u ocho semanas en las que permanecían hospedadas. Unas cuantas fotos más. Aquí el niño que está más a la izquierda de todos soy yo. Pero no es mi mamá, es una lavandera que me cogió. Paso mucho. En 2002 se le rindió homenaje en ELNE. Recibió la medalla de los justos en presencia de niños, mamás de la maternidad y bastantes oficiales. En aquella ocasión no se desvió de su forma de ser, discreta, humilde, callada, como si la solemnidad del acto no fuera para ella. Su cara parecía decir ¿a qué viene tanto homenaje? He hecho lo que tenía que hacer. Pero su cara también expresaba la ilusión que le daba estar con los niños y madres de la maternidad y volver a encontrarse en el lugar donde cumplió la labor más importante de su vida. Eso es lo que dice ella, o que decía ella porque murió en el 2011. Y yo puedo terminar con una frase pero después de lo que ha dicho Rosa, Rosa, no sé si conviene porque yo digo que al entrar en la maternidad las mujeres no se pintaban en aquel momento los que se pintaban eran más tarde ¿no? Bueno, repito, al entrar en la maternidad las mujeres recobraban la belleza de sus rostros. Gracias. Gracias. Gracias.